Premio Nanotecnología para Tecnan. Recoge el galardón don Claudio Fernández Acevedo, presidente. Entrega doña Susana Martínez, coordinadora del suplemento. Recoge el galardón don Claudio Fernández Acevedo Recoge el galardón don Claudio Fernández Acevedo Recoge el galardón don Claudio Fernández Acevedo, presidente. Si tenéis productos nanotecnológicos, en vuestro, lo estáis usando, aunque no lo sepáis, si en vuestros coches habéis cambiado la luna, si os la han reparado recientemente, etc., es muy fácil que os hayan puesto, por ejemplo, un producto repelente al agua. Ese producto en un 95% de posibilidades es nuestro, porque tenemos el 95% del mercado nacional. O, si vais a ver la Sagrada Familia, veréis que el agua no es capaz de penetrar en absoluto en sus fachadas, o veréis que el túnel Botín, en Santander, pues también es totalmente impermeable al agua. Todo ese efecto de la nanotecnología y, en este caso, de productos nuestros. Pero lo que más contento nos deja es que queda mucho por hacer. El año pasado desarrollamos cuatro productos nuevos. Un producto que ayudará a que cuando hay sol los coches estén a una temperatura confortable, es capaz de reducir en 20 grados la temperatura cuando fuera hay 40. O un producto que ahora estamos trabajando con las tres mayores empresas electrodomésticos del mundo, por orden, Whirlpool, Electrolux y Bosch-Siemens, para fácil limpieza de cocinas. Es decir, se acabó el estropajo. O un producto para conservar limpios los cristales de las ventanas durante un par de años. Entonces, son productos ya en el mercado. O las mamparas de ducha. Y muchas gracias una vez más a todos y felicidades a los demás premiados. Gracias. Aplausos